Silvina Acosta y su persona, este gran equipo de la Gobernación Departamental, señor Secretario de Educación, Ismael Estiguerrilla, señores miembros de la Junta Departamental, Presidente de la Junta Departamental, señor Cristian Franco, al señor Severo Villarla, a los directores de instituciones educativas, a los profesores que están presentes, a la prensa que viene acompañando estos beneficios que recibe la educación del Sistema Educativo Departamental en sus seis distritos. Y por supuesto, hacemos extensiva este saludo cordial desde la Dirección Departamental de Amambay a todos los niños y jóvenes presentes. Darles la más cordial de las bienvenidas, protagonistas claves del proceso educativo departamental, los protagonistas reales de todo lo quehacer educativa, de toda gestión que tiende a mejorar la educación, tiene que apuntar hacia nuestros niños y jóvenes, hacia el bienestar de ellos. Y qué mejor gesto, qué mejor gesto que darle el bienestar para que ese proceso educativo de aprendizaje ellos puedan tenerlo con comodidad. Y si hablamos de comodidad, si tenemos docentes capaces, tenemos que hablar de esa comodidad que ellos requieren para que hagan posible su educación. ¿A través de qué? A través de estas sillas y mesas pedagógicas. Y le preguntaba al señor gobernador antes de hacer uso de palabras, y me decía él, este es el inicio, tenemos 232 instituciones educativas en los seis institutos a nivel departamental, y empezamos con 35 instituciones, así como lo he mencionado al secretario de Educación, pero el gobernador me soplaba en el oído, me decía, esto es el inicio, y estamos mirando los déficits ya para el año siguiente, el siguiente año académico. Y yo creo que en la próxima entrega, señor gobernador, vamos a tener una serie de 35, 35, 35, hasta llegar a las 232 instituciones de todo el departamento. Y le estoy rogando el discurso a gobernador, porque yo creo que ya lo va a mencionar por más detalle eso. Entonces, queridos alumnos, profesores presentes, directores de instituciones del presente, a todos los que están en este acto, sí, pero vamos a decirles con mucho galento, muchas gracias, señor gobernador, por estos beneficios, y que siga apoyando la educación a nivel departamental. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Gracias, señor gobernador Luis Ligueredo, director departamental de Educación de Educación.